hola 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 qué tal mis amigos bienvenidos a otra nueva entrega para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora donde quiera que te encuentres en este momento si has eliminado archivo documento vídeo foto alguna clase en tu ordenador y es vaciado lo que es la papelera de reciclaje aquí te traigo la solución para que sepas cómo recuperar archivos eliminado lo que es en tu ordenador como bien saben cuando eliminan un archivo en su computadora automáticamente se le queda archivado en la papelera de reciclaje pero ya es cuando ustedes vacian lo que la papelera de reciclaje automáticamente sus archivos desaparecen así que te traigo aquí la solución así que te invito a que te quede al final de este vídeo para que sepas cómo solucionar y recuperar lo que archivos eliminado desde tu computadora así que sin más preámbulo vamos con el intro del vídeo pero bueno mis amigos una vez estemos aquí vamos a proceder y a dirigirnos lo que es al ordenador para indicarle cómo recuperar dichos archivos eliminados en tu computadora esto sirve para windows 7, windows 8, windows 10 y windows 11 así que no importa el sistema operativo que estés utilizando hasta ahorita lo puedes utilizar al igual el siguiente programa que van a utilizar la cual le estaré dejando la descripción lo que es el enlace para que cliquen y lo lleve automáticamente lo que la página oficial de 4DD Windows Data Recovery un programa que te va a permitir solucionar cualquier problema que pase con tu computadora esto es un programa de Tenorshell la cual te brinda muchas herramientas importantes la cual vas a utilizar como pueden ver abajo este programa te permite varias funciones como recuperar datos del acto pc disco duro unidad usb etc también te permite recuperar más de mil tipos de archivos incluyendo fotos vídeos documentos y audio y también te permite recuperar archivos perdidos de formateo partición perdida corrupción sistema crachado virus etc es totalmente fácil de descargar simplemente le dan este icono azul y lo pueden comprar también como pueden visualizar en la parte derecha inferior hacia abajo hay un 30% de descuento la cual pueden copiar este cupón este código lo puede pegar en la siguiente barra para que se ahorren el 30% de descuento la cual te está brindando lo que Tenorshell 4DD simplemente lo pegan y le dan en buscar y se están ahorrando ese dinerillo así que aprovechen este super offerton mis amigos también Tenorshell 4DD está disponible para Macs Tenorshell 4DD también te permite recuperar archivos de un disco duro en caso que lo hayas formateado y también te permite recuperar archivos de una memoria usb o de una memoria microcd así que tu super programazo la cual puede sacarle el mejor provecho así que ya ustedes saben ok una vez hayan descargado el programa Tenorshell 4DD automáticamente le dan un clic derecho y le dan ejecutar como administrador y esperan hasta que se instale lo que es el programa para iniciar con el proceso y proceder ya para recuperar los archivos eliminados en breve les voy a hacer una demostración para que ustedes vean que si el programa si funciona y es 100% efectiva así que voy a eliminar algunos archivos ya cuando se instale y se complete lo que la instalación del programa bien una vez instalado correctamente lo que es el programa de Tenorshell 4DD como pueden ver en la parte izquierda hacia arriba Tenorshell 4DD también te permite recuperar y reparar cualquier archivo dañado que tengas en tu ordenador sea una foto sea algún vídeo sea cualquier archivo como pueden ver en la parte izquierda hacia arriba superior te permite recuperar cualquier dato incluso hasta recuperar datos de una computadora con fallas así que mis amigos este programa es magnífico porque te permite resolver mil problemas en un solo programa así que ya ustedes saben aquí en la parte derecha como pueden ver pueden elegir la ubicación exacta que ustedes quieren recuperar sea el disco local C el disco local D o reserva también el escritorio y papelera de reciclaje y seleccionando una carpeta pero la que ustedes van a utilizar obviamente es la papelera de reciclaje ya que cuando uno elimina un archivo uno pues elimina los archivos desde la papelera de reciclaje automáticamente se queda aquí archivado así que ya ustedes saben lo voy a proceder y voy a eliminar este archivo que ven aquí déjenme cortarlo moverlo para el escritorio voy a poner por aquí déjenme eliminar este archivo aquí voy a eliminar lo que una clase la cual tengo guardada le doy archivo y le doy en abrir y que voy a buscar la clase que tengo guardada para luego proceder y recuperar esa clase por ejemplo esto es una clase que tengo aquí la cual es el tema del racismo como pueden ver la cual voy a proceder y lo voy a eliminar en este momento para que ustedes vean le voy a ir archivos así que le voy a dar un clic aquí le voy a dar eliminar automáticamente automáticamente y automáticamente lo elimine se me va a borrar de ahí como pueden ver ya se me eliminó también eliminé el vídeo así que voy a vaciar lo que esta papelera como pueden ver eliminé lo que es un vídeo de LazyTown y también lo que es la tarea la clase que tenía en Word así que voy a vaciar la papelera le doy un clic derecho y le voy a dar a vaciar papelera de reciclaje perfecto y como pueden ver ya eliminé así es lo que es la papelera de reciclaje automáticamente me dirijo el programa de noche el full d y aquí van a seleccionar una ubicación exacta donde han eliminado estos archivos y en el disco C disco de reserva escritorio papelera de reciclaje o seleccionar una carpeta esto va dependiendo donde han eliminado sus archivos como lo he explicado anteriormente en mi caso yo lo hice desde el escritorio así que debo seleccionar el escritorio aunque luego vacía la papelera de reciclaje pero deben primero seleccionar esta ubicación para que luego le aparezca así que yo voy a seleccionar el escritorio y aquí me va a aparecer el 5 archivo la cual debo desmarcar y marcar solamente los archivos que yo había eliminado en mi caso voy a demarcar foto audio otros voy a dejar vídeos y documento automáticamente le doy en escanear tipo de archivo seleccionado y automáticamente la pc empezará a escanear y encontrar esos archivos que yo había eliminado así que mis amigos si te está agotando el vídeo no olvides regalarme tu like suscribirte activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vídeo que yo suba a este canal para que así lleguemos a más personas y no te pierdas ningún contenido es totalmente gratis meta mano hay como pueden ver me acaba de aparecer algunas carpetas arriba la cual me indica de que se están recuperando los archivos archivo eliminado archivo existente ubicación perdida y me imagino que va a aparecer abajo lo que la papelera de reciclaje muy bien como bien como bien ven ahí me aparecieron 9535 archivos guau tiene demasiado archivo eliminado en esta computadora mi gente de verdad que si quedan en entiendo aquí en vista de árbol van a verificar y a confirmar y a buscar esos archivos de buscarlo pacientemente ya que estos archivos no aparecen nombrados como estaban antes de eliminarlo así que deben buscarlo pacientemente yo en este caso tenía demasiado archivo eliminado en esta computadora documentos fotos vídeos y un sinnúmero de cosas estos archivos no voy a hacer nada con ellos así que lo busco al pacífico estos son simplemente documentos datas así que no voy a hacer nada con ellos ya que no lo voy a utilizar así que sigo buscando hasta encontrar lo que el archivo que había eliminado aquí me desplazo hacia abajo y como pueden ver por aquí aquí me apareció la papelera de reciclaje como pueden ver esta es la clase que había eliminado la cual como pueden ver acabo de confirmar y también el vídeo simplemente lo selecciono y le doy recuperar pero primero selecciono una ubicación donde quiero que se guarden lo que esos archivos le doy recuperar y así de fácil y sencillo se recuperan para confirmar si se guardó me dirijo lo que el escritorio automáticamente de noche que va a crear una carpeta y aquí como pueden ver aquí se me acaba de guardar lo que los archivos que acabo de recuperar como pueden ver está la clase y también está lo que es el vídeo que había eliminado así que este programa es magnífico la cual le van a sacar el mejor partido así que les invito a que la prueben y la descarguen mis amigos para que puedan recuperar todos sus archivos que hayan eliminado desde su computadora así que ya ustedes saben metan mano con eso mi gente como pueden observar esta computadora recuperó más de 100 mil documentos y archivos la cual había eliminado anteriormente la cual contiene más de 187 gigas de archivo frecumen esto es un récord ahora vamos a proceder y hacerlo a través de una memoria usb vamos a intentar formatear esta memoria que ven en mis manos voy a proceder conectarla para luego formatearla y tratar de recuperar los archivos a través del programa tenuchel 4DD ya ustedes saben como pueden ver por aquí que me aparece la memoria usb la selecciono y como pueden ver por aquí tengo varios archivos vídeos documentos etcétera etcétera así que voy a proceder y voy a formatear esta memoria usb para que ustedes sepan que esto no solamente funciona nada más para recuperar archivos de la computadora sino que también permite recuperar archivos de la memoria usb como les había explicado aquí automáticamente le doy a formatear le doy un clic derecho y le doy en formatear le doy aquí en inicial y una vez haya hecho esto ya la memoria usb quedará completamente formateada desde cero como pueden ver ok listo quedará totalmente en blanco automáticamente vaciamos lo que la papelera de reciclaje y una vez vaciamos la papelera de reciclaje ya como pueden ver en el programa va a aparecer lo que la memoria usb vinculada con el programa de tenuchel 4DD y automáticamente van a elegir y van a seleccionar todas las carpetas como ven yo lo deje todo seleccionado ya que voy a recuperar lo que es archivo documento y un sinnúmero de archivo en esta ocasión no voy a recuperar sólo dos vídeos y documentos como había recuperado ahorita desde la computadora así que espera un momento hasta que se escane completamente y encuentre los archivos eliminados esto va dependiendo la cantidad de archivos que hayan eliminado en su memoria usb así que deben esperar hasta que se complete como pueden ver se acaban de recuperar más de mil archivos en esta memoria usb también recuperé algunos archivos que yo había eliminado aquí se van en vista de árbol y chequean y verifican todos los archivos que han recuperado a través de la memoria usb déjenme ver si por aquí están todos los vídeos que yo había eliminado y los archivos y canciones como pueden ver aquí están las canciones y los vídeos y también están algunos archivos también así que este programa es magnífico mis amigos así que simplemente para descargar y recuperar todos estos archivos seleccionan todas las carpetas y le dan en recuperar aquí automáticamente seleccionan una ubicación donde quieren guardar yo voy a seleccionar y voy a crear una carpeta y aquí le doy en recuperar y automáticamente se empezará a recuperar todos esos archivos y todo volverá a la normalidad bien una vez ya completado nos dirigimos al escritorio y buscamos la carpeta que creamos para verificar y confirmar si se recuperó todos los archivos que acabamos de seleccionar seleccionamos nueva carpeta le damos un clic otra vez un clic y como pueden ver por aquí otra carpeta le damos otro clic y como pueden ver por aquí están todos los archivos la cual había seleccionado desde la memoria usb como pueden ver se acaban de recuperar porque me aparece algunos vídeos algunos audio y como pueden ver por aquí están todas las canciones la cual había eliminado así que se acaban de recuperar todo perfectamente como habíamos prometido así que mis amigos esto es totalmente efectivo y 100% seguro así que les invito para que la prueben y puedan recuperar todos sus archivos aquí nuevamente copio todos los archivos que había eliminado y la paso para la memoria usb y esto es todo mis amigos la emergencia fue un éxito y el paciente sobrevivió bueno bueno mis amigos hemos llegado y hemos culminado el final de este vídeo si te ha gustado este contenido no olvides regalarme tu like suscribirte y activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vídeo que yo suba a este canal no olvides también dejarme tu comentario así que mis amigos una vez dicho esto nos vemos hasta otro próximo contenido para este canal chao chao chau chau